Bueno, chiquillos, estamos partiendo de manera especial este cuarto bloque porque, miren, nos trae una noticia que queremos compartir con ustedes. No es muy agradable, pero es bueno que usted esté informado. Es que un amigo de hace muchos años, un amigo argentino, Carlos Vázquez, cantante de tango, argentino, radicado en Chile por muchos años, me cuentan acá que murió hace breves instantes. Qué pena, él había hecho, bueno, ahí lo estamos viendo en pantalla. En realidad su vida la hizo acá en Chile, ¿no? Hizo varios conciertos, varios espectáculos, tanto con Valentín Trujillo como con Horacio Saavedra. Bueno, ahí lo estamos escuchando. Así que, pucha, lamentable la noticia, la noticia que me dieron hace poquito rato. Pero lo importante es que todos los amigos que están en su casa en este momento tengan la noticia de esto que acaba de suceder. Sí. Y bueno, y lo recordemos con cariño y con alegría. Lamentable. Y con eso rico que te trae el tango, ¿cierto? Eso para que ustedes, aparte a él les gustó tanto Chile, por algo se quedó a vivir acá. Así que nada, era eso, una cosita cortita para comentar una noticia de última hora. Listo. Entonces, bueno, ahora nosotros vamos a decirle a todos los amigos en sus casas que los días lunes la misa, gracias a Nazaret TV, se repite a las 19.30 horas. Sí. Y si no alcanzó a verla, la repetimos también al final de nuestras transmisiones a las 24 horas. Además, usted sabe que nosotros vamos en partida doble y nos puede ver de 2 a 4 de la tarde, ¿cierto? Sí, señoras. No se puede cambiar de canal, porque nosotros estamos muy re buenos, chiquillas. Y chiquillos, todos ustedes que están en casa, recuerden, recuerden que este matinal está hecho para usted. Y por lo mismo, tiene que disfrutarlo en familia. Dedito para arriba, señora, señor. Dedito, dedito. Ah, ¿te acuerdas de ese juego? Así, mira, era así, mira. Así era. ¿Quién atras al dedo? Eso, ¿quién se jugando con esos juegos que son tan entretenidos? Yo me quedo acá con la Miriam molestándola. Y usted recuerde que juntos se pasa mejor. Chau, chau. 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 Chau, chau. Chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau.